¿Qué onda Frito Amigos? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video de... Twitch Aro Stower en Roblox a mi canal. Y bueno Frito Amigos y Frito Amigas, miren nada más con quienes me encuentro aquí estos sensuales Frito Amigos y Frito Amigas que me están acompañando. Y por supuesto también a los que ya comenzaron a jugar ahí arriba en la torre, donde por supuesto también se acaba de unir al servidor nuestro queridísimo amigo y colaborador Pepe Robles. Muy bien Frito Amigos, pues vamos a comenzar nuestro reto en la torre y recuerden que el objetivo, como siempre, es intentar llegar hasta arriba. Donde por supuesto pueden ver que Pepe, siendo el más pro de todos, pues ya va más arriba que nunca. Y aquí estamos todos los Frito Amigos, juntos, solos, sí, todos contra el mundo, exactamente. Y vamos a echarle ganas porque aquí viene este juego, miren nada más. Ándale, esto está padre, esto está padre. ¡Ay, ay, ay! Espera, espera, es que estoy demasiado... ¡No! ¡Me alcanzó! Pero si iba demasiado bien, ¿qué pasó? ¡Ah, mira! Arturo compró esa cosa de gravedad. ¡Ay! Muy bien, creo que, creo que fue, creo que fue un plan sucio de Arturo para hacernos perder. Porque, de hecho, paso en esa cosa amarilla. Tengo que poner atención, tengo que poner atención. A ver, ahí está, mira. ¡Ah, qué bueno! Ya decía yo, Frito Amigos, ¿qué está pasando aquí? Ok, entonces es por aquí abajo. Además, no sé por qué salen brillitos de la parte de abajo. Ah, ok, mira, mira, yo pensé que eso estaba por arriba. A ver, déjame pasar, Juego Troll, porque además, quiero que vean, de este otro lado... A ver, quiten esto, inventario clasificado... No, no, a ver, ¿cómo oculto esto? Porque Roblox se actualizó y ahora no puedo quitar la lista de usuarios. Digo, no es que esté mal, pero no me deja ver, no me deja ver aquí al lado. Por supuesto, quiero mandarle un saludito a todos los Frito Amigos y Frito Amigas, que son... Turo75, Benavides, Iván, Cristal, Ale, Dani31, Itzlumi, Hamp107, Lili, Mantis, Mayanita, Mercadre, Moonlight, Princess, Pepe, por supuesto, nuestro queridísimo amigo y colaborador del canal. Así que un saludito a todos ustedes que han venido aquí a meterse en Twitchers Tower, a jugar conmigo, ¿verdad? Bueno, parece que Pepe va a llegar al final de la torre, como pueden ver detrás de los usuarios. Así que vamos a esperar a que la torre cambie, porque parece que como Pepe es muy pro y no nos enseña cómo jugar, pues ya cambió la torre. Así que gracias a él, la torre se va a modificar en cinco segunditos. Así que ahí está Pepe Pro. Ahí está Pepe Pro. ¡Y listo, Frito Amigos! Nos quedamos en el nivel donde nos encontrábamos anteriormente y pues vamos a echarle ganas. Ahora sí, tenemos que seguir con nuestro objetivo de llegar hasta la parte final de la torre. Así es, Frito Amigos, hasta la parte final de la torre. Hay que echarle ganas, hay que echarle ganitas por acá. Y creo que aquí tenemos que pasar por aquí, no sé, por si las dudas no tocó esas baterías. Miren, aquí está Mercadre con una cabeza de huevo y no sé qué... ¡Ay, Dios mío! ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué está pasando ahí? ¡Dios mío! ¿Qué está pasando ahí? Estas cosas del demonio. A ver, vamos a irnos aquí porque Mercadre con cabeza de huevo que se quita la cabeza y luego se la vuelve a poner. Ya me dio miedo, ya me dio miedo. Mejor yo voy a huir, voy a huir. Arturo, no me dejes atrás. Arturito, Arturito, no me dejes atrás, por favor, Arturo. Arturo, te quiero mucho, gracias. Ahí está. Ok, y bueno, pues ahora estamos en la fase color kaki. Así es, o no sé qué color es. Color tamarindo sensual. Sí, tamarindo sensual. Así que vamos para allá. Y por ahí, de hecho, veo que se siguen saliendo y luego metiendo otros. Así que un saludito a los que conforme avanza el video, pues van apareciendo también en el video. Así que gracias a todos los que se encuentran aquí jugando conmigo. Y a ver, vamos a ir de este otro ladito. ¡Ay, me caí, me caí! Oye, pero lo bueno es que no me caí hasta abajo. Estamos a un nivel, de hecho, de lograr la torre. Y Pepe ya nos está esperando ahí arriba porque nunca se bajó. De hecho, creo que ya lo vi por ahí. Anda, por ahí anda arriba. Sí, miren, ahí está. Creo que allá al fondo. Allá. Donde no los podemos ver, pues por ahí andan. Pero yo dije que sí los podía ver. Claro, porque soy un fritosaurio que ve el futuro. Y no, no es cierto. Que ve el futuro, dice aquí. ¡Ay, Dios mío, que otra vez casi me suelto! ¡Uy! ¡Uy! ¡Eso! ¡Uy! 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 ¡Eso! Es que, es que mis patas de pingüino. No, como que no me... Dejan saltar muy bien. ¡Eso! Muy bien. Espero que esta fase no cambie, por favor. Estamos muy cerca, frito, amigos. No le eches a perder, frito. Eso. Un salto más. Solo uno más, frito, amigo. Frito ha mejorado mucho. ¡Qué crack! ¡Ah! Gracias, compi. Aquí la vamos a poner. Gracias, compi. Ahí está. Y vamos a seguir subiendo. Subir, subiendo. Mientras la fase lima se modificará en 40 segundos. Que es la segunda en la torre, frito, amigos. Y como pueden ver, si es que lo alcanzan a ver aquí, ¿verdad? Ya estamos a nada de alcanzar a nuestro queridísimo amigo pro, Pepe, que anda por ahí. Mira nada más, allá del otro lado de la torre. Y vamos a unirnos a él. Vamos a unirnos a la legión de los pros. Porque creo que nunca había llegado al final de la torre en Tricheros Tower. Aquí está, mira nada más, del team rojo, Pepe Robles de Gracia. Aquí está nuestro queridísimo amigo. Y se pone a bailar. Vamos a ponernos a bailar con Pepe. Claro que sí, mira, ahí está. Y hasta el mismo paso, el paso del team rojo. Donde todos los frito amigos se ponen a bailar el paso del team rojo. Y celebramos que Frito ha llegado al final de la torre en Torre Traidora. ¡Sí! ¡Muy bien, Pepe! Pero por supuesto, como el internet de Frito lo quiere mucho. Y siempre le da la bienvenida al mundo de las desconexiones en plenas grabaciones. Pues ahora me ha sacado de la torre anterior donde estábamos jugando con Pepe. Que se había metido también. Aquí le mando un saludito muy especial. Y pues he tenido que buscar otro servidor para poder jugar otra vez. Y continuar ahora pues con este otro reto de otra torre. Porque pues el primer intento se me hizo a mí demasiado fácil. Bueno, no fácil, pero sí rápido. Ok, no fácil. Ok, Arturo75 nos ha hecho el favor de comprar gravedad. Mira, otra vez. Ni porque caí entre estos dos pedazos de cosas rojas me sigo muriendo. Mira nada más, mira nada más. ¡Qué bonito, qué bonito se ve ahí el pingüino morido, todo morido! Ok, pero ya descubrí cómo quitar los usuarios. Es con la tecla TAB. Ok, ya descubrí cómo se quitan. Porque hace un momento no podía verlos. Pero sí, ya descubrí cómo se quitan los usuarios aquí. Entonces déjenme poner para acá. Pero juego, ayúdame, ayúdame. Ahí está, mira. Ahora sí. Ahora supongo que es por acá. Ahora es por acá. Ahora es por acá. Porque Arturo otra vez nos ha ayudado. Y es que la verdad los dos primeros niveles sí estaban ahí medio complicados. Así que aquí vamos a echarnos de este... ¡Oye! ¡Oyeme! Pero un pequeño bordecito rojo ahí nos desgracia. Media vida. ¿Es en serio? A ver, por acá. Ahí está, mira. Ahora sí. Ya decía yo, ¿qué está pasando aquí? Otra vez. Otra vez en los cuadritos con los bordes rojos. Y vamos de este otro lado. Si es por acá. Sí, si es por acá. Porque no, no, voy a decir, me estoy regresando. Me estoy regresando. Pero no, no, no. Sí, sí, vamos muy bien, vamos muy bien. Es por este otro lado. Miren, además estamos en los dos niveles rojos. Un rojo deslavado y un rojo así profundo como el rojo sangre de la sangre de nuestros enemigos. Ahí no es cierto, me caí. ¿Es en serio, frito, amigos? ¿Que me he caído otra vez? Debes estar bromeando, debes estar bromeando. No, 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 no. O sea, ya había pasado yo estos niveles y me vuelvo a caer. A ver. ¿Qué es esto, frito? Pero, ¿dónde? A ver, claro. Pues es que, es que, frito, super noob. Esperemos que no nos cambie la fase en cualquier momento. Porque si nos cambia una siguiente fase en la que nos encontramos. Se nos puede echar a perder nuestro super intento de no ser tan noobs. Ay, miren. Y justamente lo que les decía. La fase que va a cambiar es la fase rojo oscuro. La que estábamos hace un momento. Así que hay que tener cuidado y tenemos un minuto para no caer abajo y poder pasar este otro nivel que es como un rojo claro. Pero, no es rosa. Es rojo claro. Así que vamos por allá. Ya nada más. Ahí está. Eso. Ahora sí, muy bien, frito. Ya estamos en el nivel azul. El azul. Yo le digo azul. Azul chicle. No sé ustedes qué color le dicen, pero yo le digo azul chicle. Ay, ok, 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 ok. Tengo que empujar esta plataforma, pero con cuidado hasta que se regrese bien. Uno, dos y tres. Y vamos para acá. Ándale. Ahí está. Pero, ¿por qué no saltas, frito? ¿Por qué no salta esta asquerosa barra espaciadora? Quedan dos minutos para lo que es la... Ay, no es cierto. Cambió el nivel rojo con estos otros niveles. ¿Es en serio? A ver, mira. ¿Y de aquí a dónde me voy? Es que... No, ¿qué es esto? Oye, pero es que ahora el juego no quiere que pasemos. Se fue Pepe. O sea, porque se me fue el internet. Cambiamos de servidor. Y abandonamos a Pepe. Y ahora, pues estamos pagando el precio de ser noobs otra vez. De ser noobs otra vez, ¿verdad? A ver, aquí con cuidadito, con cuidadito, con cuidadito. Ok. Pero, ¿por qué yo no llego? Pero, ¿por qué si Arturo se llega y yo no llego? Miren, ya no hay... Ah, sí, sí hay esta cosa. Pero, ¿por qué ahora yo no llego? ¿What? ¿Por qué mi cuerpo quedó así? Oigan, no. Oh, por Dios. Creo que ya no tenemos la bendición de Pepe por no haber pasado... Digo, por haber desconectado sin querer el servidor anterior. Necesito llegar más alto, juego. Necesito llegar más alto. Ah, pero ya cambió el nivel rojo otra vez. ¡Ay, qué cosas, Frito, amigos! ¡Au! Muy bien, ahí está, Frito, amigos, ahora sí. Pero es que cada nivel está... Ah, y este es otra vez ese nivel como el nivel azul que no ha cambiado, de hecho. Pero Frito salta, por el amor de Dios, salta. Salta, pero hacia el otro lado. No puede ser, Frito. Que horror, todas las fases se van a modificar, Frito, amigos. Todas las fases. Y listo, cambiamos. Uy, quedé a la orillita de esa cosa que casi nos mata. Ah, por Dios. Pero no puede ser, no puede ser que esto nos esté pasando. Tenemos que echarle ganas, Frito, amigos. Si no, pues ya se va a tener que acabar el video, porque de hecho ya llevamos mucho tiempo aquí grabando. Y, ah, por acá. Aquí otra vez está Merca quitándose la cabeza, que no entiendo qué está pasando por ahí. Y es por aquí, ok. Es por aquí y luego por acá. Ay, espérate, Frito, que estás gordo, que esa panza no te deja saltar apropiadamente. ¡No! Y bueno, Frito, amigos y Frito, amigas. Esto ha sido todo por el video del día de hoy. Y muchas gracias a Pepe, que se unió y nos dio su... ¿Cómo se llama? Su suerte, claro que sí. Para pasar a la primera parte de la torre. Y como el internet se nos desconectó y cambiamos de torre, pues aquí están los Frito, amigos. Que lograron también meterse a la segunda torre en Triturus Tower. Así que, Frito, amigos y Frito, amigas. Gracias por dejar su poderoso like y su sensual comentario. Y por haber visto este video. Nos vemos la próxima con más contenido de Roblox en mi canal. Cuídenseme mucho. Los quiero mucho. Adiós.